Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle en este inicio de semana. Hoy es lunes 12 de septiembre del 2011. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. En Veracruz se modificará el Código Penal y la perturbación del orden público será un delito menor, aseguró el secretario de Gobierno Gerardo Buganza Salmerón, al dar a conocer una iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte Ochoa al Congreso local para incluir un artículo en el Código Penal y castigar la perturbación del orden público con una sanción menor a la de terrorismo, consignada en el artículo 311. Dijo que con este artículo se buscará que este delito no sea considerado como terrorismo, con una pena de 3 a 30 años, sino de perturbación del orden público en donde se impondrá prisión de 1 a 4 años o multa de 500 a 1.000 días de salario mínimo. Con una inversión de 1.500.000 pesos, el Ayuntamiento de Veracruz construirá un gimnasio, rehabilitará la cocina y el edificio de la Policía Intermunicipal de Veracruz, Boca del Río, informó Carolina Agudiño Coro, alcaldesa del municipio porteño, al colocar la primera piedra de lo que será dicho gimnasio del sector Playa Linda. Aquí los trabajos que estarán realizando es la rehabilitación de esta inspección, al igual que la construcción de un gimnasio, y bueno, es muy muy importante para que esté completamente equipado y acorde a las necesidades que tienen los elementos de aquí de la conurbación. Y esto, bueno, forma parte de los recursos del Sucsemón, que como saben, ha ido de forma muy positiva. Esta es una de las segundas acciones que hemos venido realizando. La primera fue la entrega de patrullas y equipo. A pesar de las lluvias que se han registrado en Veracruz, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento porteño, Jorge Enrique Baños, dijo que la obra de remodelación de la avenida Salvador de Esmirón tiene un avance importante y será concluida en tiempo y forma el próximo mes de diciembre. Aseguró que al momento se mantienen los trabajos de construcción de la base con concreto hidráulico en el lugar y en una segunda etapa se procederá a la rehabilitación de los camellones. Silvio de Jesús Hernández, subsecretario de Seguridad Pública en el Estado, informó que los ayuntamientos de Veracruz y Bocaderrio son los que han solicitado un mayor número de policías para el festejo del grito de la independencia, que hace un total de 1.200 elementos. Además, se contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es todo, todos estamos hablando de aproximadamente 1.200 elementos en las oficinas. Pues ha sido suficiente, además tenemos el apoyo y vamos a estar reforzados por las Fuerzas Armadas. Gregorio Cuellar Morales, comandante de la Policía Intermunicipal Veracruz Bocaderrio, ya conoce que para la noche del grito de independencia en el Zócalo de la ciudad se reforzará la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz. De la misma manera, se resguardará el bulevar para el desarrollo del desfile del 16 de septiembre. A decir del regidor con la Comisión de Actos Cívicos y Educación del Ayuntamiento de Veracruz, Guillermo Aguilera, el próximo 16 de septiembre sí se contará con la participación del ejército en el desfile conmemorativo del 201 aniversario de la independencia de México. El ejército sí va a participar, la marina no, porque tiene funciones específicas de operativos de seguridad. ¿De qué hora inicia? Esa es la razón. El desfile inicia a las 9 de la mañana. ¿Un contingente de cuántos van a ser? Bueno, no tenemos ahorita el dato exacto, porque insisto, apenas vamos a corroborar principalmente lo de las bandas de guerra, que es un tamaño bastante considerable. Debido a que las dos bibliotecas que existen en el municipio de Boca del Río son insuficientes para fomentar la lectura en la ciudadanía, el regidor Hipólito de Shams Espino Barros aseguró que accionará ante la Cámara de Diputados y la Red Nacional de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México la entrega de recursos para la construcción de un espacio más para leer. El regidor quinto del Ayuntamiento de Veracruz, José Arturo Peña Ronaldes, aseguró que durante este mes de septiembre fueron exhumados 280 restos áridos del panteón municipal, de los cuales alrededor de 10 o 15 terminaron en la fosa común porque no fueron reclamados por sus familiares. Si una persona ya tiene 7 años y no lo van a sacar, se habla con las personas, se comunica a través del periódico de mayor circulación y se le comunica porque lo tienen que ir a sacar, no puede estar más de 7 años. Si no van ya los restos áridos, se sacan y se pasan a la fosa común, pero todo el tiempo hay espacios en el panteón. En Información Nacional le comento que debido a la visita del Dalai Lama en México, ahora China amenaza a nuestro país y lo hace por partida doble, en lo diplomático y más grave y sin nada que ver con lo anterior en lo económico. La embajada china emitió un comunicado que dice lo siguiente, la recepción al Dalai Lama por parte del presidente Felipe Calderón es una grosera intervención en los asuntos internos chinos y hiere al pueblo chino, mientras que el vocero del Ministerio del Exterior exigió al gobierno de México adopte medidas para eliminar el impacto negativo y salvaguardar el estable y firme desarrollo de las relaciones chino-mexicanas. La Autoridad de Seguridad Nuclear francesa excluyó que se haya producido una fuga redactiva como consecuencia de la explosión de un horno en el complejo nuclear de Marcoule, del sureste de Francia, que causó al menos un muerto y cuatro heridos. La ASN confirmó que una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, una de ellas de gravedad. En el accidente ocurrido en la instalación nuclear Centraco, Centro de Tratamiento y de Acondicionamiento de Residuos de Actividad Débil, en sus siglas en francés. La aplicación de un impuesto a las ventas finales se convirtió en motivo de controversia entre especialistas en materia tributaria. Especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Earth & Young y Price Warehouse, consideraron que es difícil que los estados acepten aplicar el gravamen, ya que es más fácil estirar la mano hacia la federación. Carlos Cárdenas, vicepresidente general electo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dijo que los estados no aceptarán aplicar el impuesto porque más del 90% de sus recursos provienen de la federación. A pesar de otra derrota en el torneo Apertura 2011, en la América en esta ocasión ante el Atlante, el técnico chileno Carlos Fernández afirmó que hasta este momento sigue al frente de la América, con la ilusión de cumplir con un proyecto, con el amor de siempre a la América, que sigue ilusionado, porque el equipo tiene para generar buen fútbol. El estratega manifestó que una vez más la falta de contundencia fue el factor principal de este resultado adverso, pues desde su perspectiva generaron las ocasiones para salir con el triunfo. La búsqueda por la mujer más hermosa del mundo de este año concluirá este lunes con la edición 60 de Miss Universo, en la que la mexicana Karim Ontiveros buscará coronarse, como lo hizo el año pasado la jalisciense Jimena Navarrete. El consultor en imagen pública, Álvaro Gordoa, reconoció que la tarea para la jalisciense Karim no es fácil, ya que tiene la presión por el triunfo de Navarrete, pero es una mujer que representa la belleza mexicana, que se ve con clase y cuya belleza representa el estereotipo de la mujer latina, y sobre todo la de nuestro país, dijo Gordoa. Mire usted, en la búsqueda de mejores sistemas de seguridad se ha pasado de la tradicional huella dactilar al reconocimiento del iris o voz, ante este y venir de soluciones de tecnología en biométricos, aparece en el mercado la unidad Toshiba de reconocimiento facial 1, un sistema que complementa los anteriores métodos. Esta solución permite identificar individuos con rapidez y certeza en menos de 5 segundos, para un mínimo de 20 mil registros, explicó Luis Vidales Sánchez, director de la empresa de seguridad Bilsa. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien. Pásenla bien.